Hola amigos como están espero todos estén bien en esta ocasión en este tutorial vamos a ver cómo podemos emparejar o cómo se debe emparejar un mueble con pistola este mueble como pudieron ver tiene un color muy oscuro aquí vemos el color de arriba es el natural bueno el que agarra con la tinta y el de abajo es que es el que le pusieron con la emparejada que quedó muy oscuro y pues no se veía bien el mueble aparte que no era el color que quería el cliente aquí vemos que ya se limpió ya se le quitó ese color que tenía ese color oscuro bueno esta es una silla que también se le va a hacer el mismo proceso pero con otro color el color que se le va a poner a este es un color guinda es como lo pidió el cliente este en esa ocasión bueno aquí para quitarle en la el color que tenía encima utilice una estopa y thinner como pueden ver como nada más es una emparejada se le llama la que se le la que se le puso en este pues contiene se le se le cae en este caso ya estaba fijado con sellador pero bueno se le pudo quitar bien porque no tenía mucho tiempo de haberse hecho aquí estamos usando la pistola con una tinta diluida para poder emparejar como pueden ver ustedes todas las partes claras que se alcanzan a ver ahí es lo que tenemos que emparejar al color más oscuro que tenga el mueble no podemos hacerlo al contrario ya que pues no podemos hacer un color claro si me entienden es un color que predomine y en este en este caso el que predomina es el color más oscuro el de las vetas aquí lo que tenemos que hacer es eso les voy a dejar un rato sin audio nada más con el audio del de la compresora y de la pistola para que escuchen los los movimientos de del gatillo y la presión de aire que se tiene que utilizar y Gracias. Bueno, como pudieron ver, aquí ya nada más se le da una emparejada completo y la verdad aquí utilicé yo una punta de abanico o la boquilla de abanico porque no teníamos la boquilla de punto que es lo más recomendable para hacer el trabajo. Pero bueno, como pueden ver así es como queda, así es como estamos emparejando ya este mueble. Aquí en la izquierda tenemos el principio y a la derecha el cómo quedó. Como pueden ver se ve ya muy parejo el color, las vetas no se pierden, las vetas siguen estando ahí. Pues aquí ya vemos el mueble ya está terminado, ya está emparejado a un solo tono, las vetas como les comento no se pierden. Y así quedó la silla en el color guinda que les comento. Pues bueno amigos, suscríbanse y espero les sirva. Saludos. Saludos.